El último bater en el cuarto de final de hoy, en la semis haremos tres salidas por T-Boys. Ven, tampoco está ahí, con las barras de los caberinos, no, las está dando ahí a los pus-overs, no hay a tope, ¿no? Ok, pues cuando mi amigo Rafi quiera, me dé la señal, andamos, entramos dentro, ok? Let's go! Eso es, vamos! ¡Bes! Me iustifo Leaps ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Última batería de Puerto! Hará un puesto en la serie, centraremos ya con tres salidas por B-Boy. Ahora cinco minutos de descanso. Tendremos cinco minutos de descanso, ¿vale?, antes de las semis. Vamos a ver quién ha sido el ganador de esta batalla y lo tenemos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Cinco minutos de descanso! Ok, chicos, chicas, cinco minutos de descanso, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!